La desesperación de Laura Fernández para tratar de ganar la candidatura presidencial en Puerto Morelos una vez más la ha llevado a comprar simpatizantes. Y es que su posicionamiento ha caído tan bajo gracias a su incumplimiento como mandataria que tiene que pagar a casi 100 personas para que finjan que cuenta con el respaldo ciudadano. El trabajo de estos ciudadanos consiste en acompañarla en sus caminatas proselitistas para hacer creer a la gente que la reciben en sus casas y que la apoyan fielmente. Todo por un sueldo que consiste en que a las cabecillas vecinales les paga mil pesos por llevar gente y a cada carreada 500 pesos. Pero hay que pasar lista y al final de la quincena es que se cobra. Me pregunto si el IECRO contabilizará el salario que percibe este contingente por hacer bulla y aparentar simpatía del electorado. Algunos habitantes de Puerto Morelos incluso aseguraron que también obligan a los empleados del ayuntamiento a caminar con la candidata y amenazan con dejarlo sin trabajo si no la acompañan. Inclusive cambiaron el horario de los trabajadores para que pudieran participar en estas actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!